hola hola familia un nuevo día acá en berlín y nos hemos llegado hasta el museo que viene siendo la isla de los museos porque hay tantos museos en esta pequeña isla valga de redundancia y bueno nos vamos a acercar a este vamos a entrar se llama no es museo o museo nuevo que queda aquí en la isla de los museos y vamos a entrar específicamente por una cosa vamos a entrar para ver nefredetti que es la reina faraona o una de las reinas faraona bueno algo así cuenta la historia y vamos a descubrir un poco más de su historia vamos a conocer un poco más que tengo entendido que no solamente hay cosas sobre ella sino esculturas bastante de otras figuras hay sarcófagos es decir que viene desde grecia hasta los faraones la historia no hemos comprado ticket en internet porque queremos comprarlo aquí directamente en la taquilla porque en internet nos da la posibilidad de cambiar como que a estudiantes o familia no se no tiene esas posibilidades de esos tickets bien reducidos por eso dijimos vamos a llegar hasta acá y vamos a hacerlo directamente en el lugar hay una cola hay que hacer cola las personas que tienen ya ticket tengo entendido que pasan directamente pero bueno tenemos paciencia y vamos a entrar les voy a compartir si se puede de verdad puede firmar con la cámara le voy a compartir bastante de lo que vamos a vivir allá adentro no quiero ser tan abarcadora pero si les voy a compartir algo así que vamos a entrar y de ahí tenemos programado otra cosita más antes de irnos para gratis tenemos planificado otra cosita más pero eso es secreto vamos allá el no es museo un museo nuevo en español se encuentra en la isla de los museos de berlín fue construido entre 1843 y 1855 fue el segundo museo en construirse en la isla de los museos y fue pensado en su inicio como una ampliación para albergar las colecciones que no podían ser exhibidas en el altes museo o museo antiguo el museo fue gravemente dañado durante la segunda guerra mundial algunas zonas sólo conservaron los muros exteriores y ha sido reconstruido y en octubre del 2009 se organizó su reapertura la exhibición incluye una sala sobre el antiguo egipto y colecciones de prehistoria e historia igual que lo hizo antes de la guerra entre los objetos que se exponen destaca la famosa escultura de la reina egipcia nefertiti las tres exposiciones permanentes del nuevo museo o no es museo son museo egipcio que es la sección más destacada del museo ya que acoge el busto de nefertiti así como una interesante colección de papiros museo de prehistoria e historia antigua donde se encuentra el cráneo del hombre de neandertal de le mostier y la colección de antigüedades clásicas es de especial interés ya que es la colección de objetos de la antigua troya interés y 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 hoy es nuestro último día que en berlín y estoy un poquito emocionada porque ya me quiero ir para casita pero al mismo tiempo un poquito triste porque me ha encantado esta ciudad la hemos vivido al máximo y y primera vez que estoy aquí y creo que voy a volver muy pronto me encantó hay muchísimo todavía por descubrir así que adoro berlín señores que les puedo decir alemania es hermosa pero berlín se ha robado mi corazón y 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 la bebida carlito mirando acá está un poquito malito del estómago pero eso lo vamos a arreglar pronto por lo menos está contento que lo importante está bueno isabel como que no como que no si si super ahorita les voy a filmar adentro para que vean como se ve allá arriba dice varadero y aquí está la carta al menú así que ya saben buen provecho salud y y y y y y y y y pues si señores ustedes no se imaginan como me siento ahora mismo de estar sentada aquí y de poder disfrutar de este plato tan típico típico cubano es la ropa vieja que no es más que una carne desmechada desmenuzada o mechada y 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 bueno mi gente con estas imágenes del berlín haupenhof o estación central de berlín me despido gracias por acompañarnos en este viaje aquí en berlín estoy súper agradecida súper feliz de poder realizar estas cortas vacaciones este viaje a esta hermosa ciudad que nos y 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 lamentablemente aunque quisiera haber estado ahora para encontrarlos a todos ustedes pero muy amables con mucho cariño me han hecho este tipo de invitaciones y lo agradezco muchísimo gracias a todos ustedes por ver mis vídeos por querer compartir conmigo un poquito más sobre esta hermosa ciudad y bueno les voy a dejar esta serie de vídeos en un playlist en el canal que se llama berlín con la familia espero que lo disfruten esta serie de vídeos y que bueno se quede en el canal y continuamos disfrutando y conociendo un poquito más no solamente de mi vida sino de todo lo que yo hago a mi alrededor así que gracias por estar acá un beso un fuerte abrazo a todos y nos vemos en otro próximo vídeo chao un beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!